Necesitaría que me transformara una ciencia oculta a algún arte de magia en la nave que deja esta tierra maldita y navega junto a tu orilla sagrada Necesitaría volverme invisible para entrar secretamente a tu morada y poder hacerme impalpable e inaudible para deslizar desde el fondo de tu alma Para que no intuyas que estoy al acecho necesitaría no ser casi nada la inquietud apenas que agita tu pecho como un arba o río de perros fantasmas Necesitaría un ángel por lo menos para verte desde las cornizas altas y un plumaje firme que aguante los truenos mientras la tormenta grita en tu ventana Necesitaría un pozo de silencio donde sepultase mis palabras vanas y quizás un día seré mejor parte cuando me refleje limpia en tu mirada Necesitaría luz en plenilunio Aprender candiles en tu espejo de agua Fuego en tu ribera de cauce nocturno Y viento propicio en tus velas y sanas Tiempo del desierto Necesitaría poder margen si se romper las amarras para despertarte de tu sueño de ave Y forzar tus cuerdas como las guitarras Necesitaría lo que yo no tengo Esa cercanía de luna mojada Y mientras me tardo porque estoy volviendo Necesitaría que no me olvidaras Ah, 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 ah Ah, ah, ah Muy buena Gracias.